donde en estos instantes está la homilía del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez en este cuarto domingo de Adviento. Estas son las palabras dichas a María, pero destinadas a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Alégrate llena de gracia, alégrate lleno de gracia, porque el Señor está contigo. María es una joven de Nazaret, un pueblo insignificante en todos los aspectos, lejos de Jerusalén, en una zona medio pagana, en una región subdesarrollada. Y a pesar de ese contexto, ese es el momento que divide la historia. Sí, el saludo del ángel es también para todos nosotros a las puertas de la Navidad. Alégrate llena de gracia, alégrate lleno de gracia. Alégrate es la primera palabra de Dios para toda criatura al entrar en nuestra historia. Cada criatura que nace en un hogar recibe esa palabra del Señor, alégrate lleno de gracia. En medio de estos tiempos, que a nosotros nos parecen de incertidumbre, de oscuridad, lleno de dificultades, lo primero que se nos pide es no perder la alegría. Sin alegría, el mundo está más oscuro, la vida se hace más difícil, se hace más dura. Pero no es una alegría engañosa, es una alegría fundada en la certeza del amor de Dios, de sentirnos amados por Dios. Ese es el gran mensaje de la Navidad. Para eso nos hemos venido preparando durante estas cuatro semanas del Adviento. Alégrate lleno de gracia. Y el ángel añade, el Señor está contigo. Es la experiencia fundamental de la vida humana. El Señor está contigo. El Señor no está lejos. Ha entrado en tu casa. Ha entrado en tu corazón. En tu intimidad. El Señor no te abandona ni te abandonará nunca. Hay una presencia de Dios en nuestro interior que nos acompaña siempre. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos ni la paz interior ni el silencio interior para escucharlo. Pero Él está ahí. Hace pocos minutos el Papa en Roma, acuérdense que son siete horas de diferencia, allá a las cinco de la mañana eran ya las doce del día. y Él estaba presidiendo la oración del ángelus. Y ahí nos dijo, hoy, en este último domingo del Adviento, ojalá hagan un rinconcito de silen para recibir este mensaje. alégrate, alégrate, yo estoy contigo. Ojalá que todos también, este cuarto domingo del Adviento es muy corto, termina a mediodía y comienza ya la vigilia de Navidad, la noche buena. Por consiguiente, ojalá tengamos, aunque sea un minuto, para sentir esa voz de Jesús que nos dice, alégrate, yo estoy contigo. Hay una presencia que nos va a acompañar siempre, nos ha acompañado siempre. No vivimos solos, perdidos en el mundo. No vivimos abandonados a nuestras fuerzas. Este es el secreto de la Navidad que vamos a celebrar, que Dios está con nosotros y podemos vivir con esperanza. Continúa el Evangelio y nos dice, ella se turbó ante estas palabras. Hoy día, con el lenguaje de hoy día, podemos decir, esto fue un shock para la Virgen. Realmente, esas palabras la impactaron y ella quedó desconcertada a nivel de su cabeza. son demasiadas impresiones para una muchacha jovencita. Por eso, el ángel le dice, no temas, María, no temas, no tengas miedo ante tu misión. Son muchos los miedos que pueden despertarse en nosotros. Y en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir en nuestra Honduras, el último mes. Pero aún en medio de eso, el ángel le dice a la Virgen María, nos dice a todos nosotros, le dice a nuestra Honduras, no temas, Honduras. Lo que necesitamos es abrir nuestro corazón a Dios, abrir nuestra mente a Dios, a Dios, para saber que un reino dividido perecerá, como dijo Jesús en el Evangelio, y que el odio no es compatible con la Navidad. Y entonces, que todos podamos abrir nuestro corazón y limpiarlo, y ponerlo a los pies del humilde niño que va a nacer para que verdaderamente Dios esté con nosotros. Confianza, luz para caminar. Siempre que Dios llega a nuestra vida, nos llama por nuestro nombre, nos ama y nos dice no temas. Él nos libera de nuestros miedos y Él despierta en nosotros una gran confianza. Y luego continúa el mensaje, has encontrado gracia. No sólo María, también nosotros podemos decir, hemos encontrado gracia. La gracia de la vida, la gracia de la salud, aunque tengamos hachaques, la gracia de conocer a Dios y de escuchar su palabra, la gracia de vivir en esta tierra linda, aunque muchos piensen que Honduras es lo peor. De ninguna manera. Hemos encontrado gracia y todos vivimos y todos morimos sostenidos por la gracia y por el amor de Dios. La fe en Dios no es una receta para resolver los problemas de cada día, pero todo es diferente cuando uno vive de fe, cuando uno vive buscando a Dios y encontrando en Dios la luz y la fuerza para continuar caminando. Has encontrado gracia. ojalá que todos en esta noche buena, mañana en el día de la Navidad podamos sentir esa alegría. encontrado gracia, pero no la ha encontrado el que vive en pecado. Por esa razón nuestro Adviento debió culminar en una celebración del Sacramento de la penitencia para responderle al ángel si he encontrado gracia delante de Dios, vivo en la gracia de Dios. Y continúa el ángel concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y ahí la Virgen queda desconcertada, se siente conturbada ante la sorpresa que Dios se haya dirigido a ella y por eso pregunta ¿cómo será esto? Pues yo permanezco Virgen a través de María una mujer una jovencita sencilla Dios entra en la historia y al preguntar María ¿cómo será eso? expresa dificultades ante Dios permanezco Virgen y viene la respuesta el Espíritu Santo vendrá sobre ti nosotros como María nos preguntamos a veces ¿cómo puede ser eso? ¿seré yo capaz de empezar una vida nueva? ¿cómo puede ser en medio de este desorden en nuestra Honduras seremos capaces de llevarla adelante? ¿podremos superar todas las tendencias negativas y abrirnos a la ternura y al deseo de infinito que cada uno lleva dentro? y la respuesta es la misma que el ángel le dijo a la Virgen María el Espíritu Santo vendrá sobre ti la fuerza de Dios actuando en nuestro corazón si abrimos nuestro corazón desde el bautismo y desde la confirmación el Espíritu el Espíritu Santo siempre quiere actuar en nosotros si le desea le dejamos actuar si no le ponemos obstáculos y fíjense en esos siete dones que tanta falta nos hacen hoy día en nuestra Honduras sabiduría entendimiento consejo fortaleza ciencia piedad temor de Dios son dones del Espíritu que está sobre nosotros así como el Espíritu estuvo en la Virgen María pero dejémoslos actuar por favor hay tanto sentido común que falta hay tanta sabiduría que es necesaria para que nuestro país siga por otros caminos se necesita sobre todo la piedad y el temor de Dios aquellas personas que se exaltan hasta tal grado de creerse dioses están yendo por el camino equivocado dice el Evangelio el que se humilla será ensalzado pero el que se ensalza será humillado la humildad es la primera lección que recibimos del nacimiento del niño Jesús y por esa razón debemos pedir al Espíritu Santo también que venga sobre nuestra Honduras para que comprendamos que el camino de la violencia el camino del mal solo llevan al mal y nunca pueden llevar al bien por eso el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra el Espíritu la fuerza del amor de Dios actuó en el vientre de la Virgen María y lo imposible se hizo posible y nosotros también necesitamos recordar que el Espíritu Santo nos cubre con su sombra su presencia está en nuestras vidas necesitamos renovar la confianza en aquel que nos sostiene y que con quien es posible comenzar de nuevo renacer de nuevo María responde aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra María empieza diciendo aquí estoy para comprometerse en cuerpo y alma con toda su vida poniéndose en las manos de Dios y María colabora con la encarnación diciendo un sí y el Santo Padre Francisco hace una hora más o menos nos decía Navidad tiene que ser decirle un sí a Dios cada una cada uno de nosotros Honduras entera decirle sí a Dios sí a Dios 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 no se impone no avasalla necesita de nuestra libertad de que aprendamos a elegir bien María le dio un sí a Dios el sí de María se ha continuado a lo largo de los siglos en la iglesia cada uno de nosotros hoy podemos escuchar el mismo anuncio del ángel estamos invitados a contestar también sí a recibir a Dios en nuestra propia vida Dios en Jesús se da a sí mismo él mismo es la respuesta a todos los anhelos más profundos de nuestro corazón estamos ya en las vísperas antevísperas de la Navidad tenemos que preguntarnos quién es el protagonista de nuestra Navidad de esta Navidad de 2017 es Jesús o el protagonista de la Navidad sigue siendo la politiquería y el odio es Jesús el protagonista de esta Navidad o es el Dios consumo de aquellos que piensan que comprando y vendiendo van a ser felices la felicidad no viene de afuera la felicidad brota de dentro cuando el corazón está abierto al amor a Dios y al prójimo por eso yo les deseo que en esta Navidad todos podamos recibir a Jesús el Señor que viene a nosotros y pidamos también por aquellos que tienen que vivir la Navidad en pobreza en soledad en el desempleo en el dolor en la condición de migrantes en aquellos que están en las cárceles también abramos nuestro corazón porque también para ellos viene Jesús para ellos nace Jesús y yo les deseo que si esta Navidad sea muy feliz haciendo felices a los demás y que en esta Navidad venga un rayo de la bondad de Dios a través de nuestra solidaridad hubo en días pasados algunas blasfemias alguien que dijo eso de rezar no es necesario lo que hay que hacer es salir a la calle a hacer el mal no ese no es el camino de Dios y el que emprende el camino del mal terminará mal lo que necesitamos es amor comprensión necesitamos reconciliación necesitamos perdón necesitamos la gracia hoy podemos decirle al Señor Jesús tenemos necesidad de ti tú que conoces los deseos de nuestro corazón ven permanece con nosotros Señor que la alegría de tu navidad llegue hasta los últimos rincones de nuestro corazón hasta los últimos rincones de nuestras ciudades hasta los últimos rincones de nuestra Honduras así lo pediremos al niño Jesús